A comienzo del mes de agosto se realizaba esta denuncia y nos enterábamos todos. Tiene que ver con un posible caso de abuso sexual en el colegio Murialdo. Ahora, este fin de semana, se pudo avanzar en esta causa. ¿Por qué? Porque reiteradas visitas a páginas pornográficas están complicando la situación del único imputado, que es personal de mantenimiento, en el caso de esta nena de cuatro años abusada. Estos resultados surgen de las pericias realizadas al celular del imputado. El abogado de la familia de la víctima explicó que, según estas, el acusado ha estado navegando en páginas de contenido pornográfico en horas previas al hecho investigado. El contenido de esos sitios web visitados no son un dato menor, ya que, según indicó el abogado, se trataría de páginas que hacen referencia no solo a pornografía, sino más exclusivamente a colegialas, que nos hace suponer un perfil psicológico de esta persona. Uno de los detalles de este peritaje hace referencia a la innumerable cantidad de ingresos a los sitios mencionados porque serían unas 4.000 visitas previas y posteriores al hecho que se está investigando. Además, se realizaron nuevas pericias psicológicas a la nena, donde habría brindado mayores detalles con respecto al abuso y, además, aportó también características físicas que coinciden con el imputado. Se usó esta metodología porque cuando le realizaron la Cámara GESEL, que apenas se conoció el hecho, ustedes recordarán, ¿no? La nena llegó a su casa y no tenía la ropa interior, y es por eso que su madre realizó la denuncia. Bueno, cuando le hicieron la Cámara GESEL estaba muy retraída. En esta causa, el único imputado y detenido es una persona que pertenece al área de mantenimiento del Colegio Murialdo, tendría 48 años y llevaba aproximadamente 10 años de actividad en ese establecimiento educativo.